de la ciudad de Oriente Noticias. Entre una tractomula y un camión pequeño justo en el sector del río Carare, lo que dejó en comunicado el suroccidente de Santander con el departamento de Antioquia. Y aunque no se conoce la identidad de las víctimas, se sabe que se trata de dos conductores y un pasajero. Una de la tarde, cuatro minutos. Esta es la imagen del día en Oriente Noticias. ¡Gracias!